Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Comenzamos hoy una lectura nueva para ti. Vamos a hacer esto un poquito y va a campana, ¿sí? Va a campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, ¿sí? Una energía que lo que tiende es a neutralizar las energías que no corresponden a que estén por estos lados, ¿sí? Y aparte a mí me permite conectar directamente con Clara del Oriente, que está representada por esa imagen, ¿sí? Está representada por esa imagen porque trabajo con entidades de luz. Si te interesan los temas de mediunidad y de cómo es la vida de una medium, te dejo la descripción, en la descripción, en la casilla de descripción, te dejo una lista de reproducción de varios videos que lo he subido varias veces porque se pierden en el canal, de cuando empecé el canal contando mi trayectoria de una religión a otra y de por qué una vida tan complicada, porque obviamente ser medium del tipo que yo soy no es fácil de entender. A ver, energía para mis ardivinos, por favor, estoy hablando porque no salta tu energía. ¡Hola, Murci! ¿Cómo estás, hijo de la mamá? Aquí, a ver, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pero no tires las cartas. Ahí, de este lado. ¡Vete al lado, Murci! Estás mojado, estabas en la lluvia. Saliste a la lluvia, Murci. ¿Cómo te gusta? No cabí gato en la lluvia. Tú no sos gato, sos, no sé, mezclarla raro con no sé con qué cosa, porque gato en la lluvia, díganme. Muy bien, Murci se tiró ahí. La abundancia a tu primera carta. O sea que digamos que casi, casi, no voy a todavía hablar porque faltan cinco cartas, pero la cosa viene muy buena. Creatividad, un arcano mayor. Voy a sacar un poco de cosas de acá porque estoy con esto tan grande. A ver si lo ven, chicos. Sí, lo ven. Tenemos la Emperatriz. ¡Opa! El 10 de copas. ¡Qué bueno! Una lectura que va a salir sin rezongos de Clara del Oriente. Una lectura que digamos que es una lectura de armonía, una lectura de alguien que sabe qué es lo que tiene que hacer en la vida para crear y co-crear lo que desea, ¿sí? De que sus emociones saben cómo manifestar al éxito, directamente al éxito, manifiestas al éxito, sabes cómo, y si no sabes vas a aprender, estás en ese aprendizaje hacia la abundancia en general, ¿sí? Una última energía. ¡Uf! Tenía que salir una negativa, pero bueno. Cinco de espada la comparación. Aquí puede ser una comparación positiva, porque está al lado de cartas muy potentes. Voy a pedir una última energía. Queré fícame el cinco de espada. Y el cinco de espada se habla un poco de conflicto, ¿sí? Habla de conflicto y me mandó 500.000 cartas. Hay como un conflicto en que son dos cartas muy bonitas, el sol, el loco y el diez de bastos. Es una energía de... Es como que llegó la hora, ¿sí? Es como que llegó la hora de que alguno de ustedes, o ustedes en general, necesitan soltar algo, ¿sí? Para hacer esta nueva etapa de su vida, ¿sí? Una etapa brillante, una etapa en donde se materializan sus sueños, se materializan sus visualizaciones, se han elevado espiritualmente, saben lo que quieren. Es principalmente eso. Saben lo que quieren y van por eso. Si es un amor, saben que están enamorados, enamoradas o que quieren darse la posibilidad de volver a enamorarse también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas cartas de comienzo, del loco. Tenemos muchas cartas de creatividad con la emperatriz. Tenemos muchas energías bellísimas. Hoy, levántate porque tus amigos son fieles y leales y si no los tienes va a aparecer alguien que justamente sea lo que estás buscando o atrayendo. Quiero que entiendan que uno atrae lo que fluye, lo que tiene por afinidad. Si tú siempre estás en la queja, ¿sí? Y hablo por el cinco de espada, ¿sí? Si tú siempre estás comparándote con el resto y estás en un sentimiento de carencia y, por ejemplo, dices algo así, yo pido a Dios o al universo que me dé un amor, que me entregue un amor bonito. Vamos a poner algo hipotético, ¿no? Bueno, estás hablando desde la carencia. Tú tienes que hablar desde el sol, desde el loco, desde una energía que ya está hecho. Entonces, simplemente agradezco por ese amor que tengo. Agradezco por esa casa que tengo. Agradezco por... Y ahí, si quieres, visualiza y, bueno, yo te digo que sí funciona. Y acá justamente te hablo de eso porque dice, atraiga a su alma gemela. Con oraciones, afirmaciones y visualizaciones que le ayudarán a encontrar a su alma gemela. O sea que antes que yo, cuando yo ya empecé a hablar de eso, la palabra de atraer, ¿sí? Seguro que es ella. Acá habla de un amor correspondido. ¡Uf! Chicos, seres divinos. Murcia, acá se me enamoraron. Y es correspondido el amor, va a crecer en forma bonita, ¿sí? Va a crecer, va a brillar una nueva vida. Todo aquello que, digamos, que no se encontraba uno en el otro o no se compenetraba, lo van a hacer, ¿sí? Si no tienes pareja, bueno, tu energía está en así, como en una alerta tácita, silenciosa. Tampoco es que andas como loco o loca buscando. Tu pareja es algo que fluye. Cuando fluye, se atrae de forma natural. Luego, la última carta me habla de factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. Yo creo que ya en el principio de la lectura les hablé de un camino espiritual, de un despertar espiritual, ¿sí? Un despertar de las emociones en calma. Es como que ustedes necesitan ese cambio, ¿sí? Y muchos de ustedes lo van a hacer porque tienen un 10 de bastos acá, que es el fin, la culminación de una etapa complicada y el comienzo de una etapa totalmente, sí. Bajo el mazo, bajo el mazo, el 5 de oros que habla de la carencia, de la dificultad, del sentimiento de abandono, ¿sí? Esto de un giro en tu vida, viene un giro en tu vida y las cuestiones se transforman. Pero, a ver, siempre les digo, para que se transforme tu energía o tu vida, hay muchos consejos que te podría dar, pero básicamente, la no queja, la aceptación y tolerancia de las pruebas a las que debes emprender. Se me cayeron las cartas. Y fundamentalmente, como te estaba diciendo, atraer por afinidad. Si tú estás, Murci, ¿qué vas a hacer? No, mi falda no, Murci. Hace tiempo que no venís a la falda de mamá. Siempre te quedas ahí. Yo no puedo. Ahí, mi amor, ahí. Ahí. Perdón, perdón, perdón. Ahí, ahí. Voy a comprar una mesa bien grande para que tú te acomones, ¿sí? No, quieto ahí. ¡Mursi! Tóxico, Murcita, es tóxico hoy. Dale, si no te bajo. Ah, también estás con pulga. Bueno, por lo menos estás despierto. Vamos a preguntar nuevamente la carta. Salí entonces. Si no, vas a quedarte tranquilito. Ahí. Ven las cartas que me sale de nuevo, que estaba bajo del mazo y sale. La carta de la carencia del giro de vida y hay alguien que se fue, se retiró, comenzó a pensar más en sí mismo, ¿sí? Sí. Ahí más o menos por ese lado es donde está manejada tu energía. Es como que a partir de un tiempo que te ha pasado algo, hiciste el clic y dijiste, bueno, aquí voy a dar un vuelco en mi forma de ver las cosas y voy a tratar de hacer cosas distintas. No sé ni qué preguntar porque es una lectura que se casi, lo que diría, completa. Puedo ir por el lado del amor, ¿sí? Vamos a preguntar sobre ese amor, sobre esa alma gemela. Dice que seguro es ella. Háblame de la relación amorosa romántica de mi ser divino. Habla de la relación romántica, por favor. Vamos a preguntar del amor, la estrella. Como le vengo diciendo, la lectura de hoy es para aplaudir, seres divinos. La estrella y la celebración. Bueno, ¿qué más quieren que les diga? Si no veo crisis, no veo problemas, como que hoy va a ser un día bendecido por todos lados, ¿sí? Por favor, aprovechen esta energía. Si están solos o solas, aprovechen para, digamos, irradiar, esa es la palabra, para irradiar luz. Cuando uno irradia luz, felicidad, tranquilidad, paz, armonía, que es lo que tienes tú, la cuestión funciona mágicamente, ¿sí? Una persona fiel, es una persona muy, muy fiel. Características del amor, por favor. Una persona que quizá hace poco que rompió con su vida pasada, cortó con algo. Bueno, salud, gracias, gracias. El incienso me da para estornudar. Alguien que le gusta estar mucho en su casa, no es una persona que, aunque está con el loco ahí, es una persona que sabe arriesgarse en el momento justo, ¿sí? Estoy hablando de las características de ese amor. Características del amor, nuevamente la zorra. Muy bien, es alguien súper inteligente, astuto, en este caso no es negativo, porque estoy preguntando. No es mentiroso, ¿sí? No es alguien que viene a traer problemas. Una característica más para el amor. Me gusta saber características del amor. Bueno, para algunos estás alguien de lejos o se van a reencontrar con alguien de lejos o están planificando eso y sí, se va a dar, ¿ok? Se va a dar y se va a dar un compromiso. En el tema laboral, en el tema laboral más o menos funciona de la misma manera, ¿sí? Hay algo que surge en tu vida que te va a dar un rumbo nuevo, que es la estrella, un rumbo nuevo, ¿sí? Tú tienes que igual salir de ese sentimiento de carencia, porque eso es lo que te está imposibilitando. El giro económico se va a dar, pero deja de compararte con otras personas, porque tú eres único y irrepetible, ¿sí? Deja de compararte y atrae esta abundancia que tú ya tienes ahí en tu destino. La abundancia y la creatividad. El embarazo, ojo con los embarazos no deseados también. Una lectura maravillosa que ni siquiera consejo voy a pedir. Está muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ahora sí, namasté.